Música Sí señor Hoy es jueves 8 de junio del año 2023 Y hoy que estás dispuesto a cambiar Pues me gustaría cambiar mi inseguridad Tener un poquito más de paciencia Porque no soy paciente A veces digo groserías Pero eso es como normal de todas las personas Soy resentido, totalmente resentido Con la persona que me hace algo O me hace algún daño O me dice algo Todo peso que cojo Todo lo que cojo de plata De lo que yo trabajo Todo me lo gasto No puedo ahorrar Siento que no No sé, siento que no No tengo como esa habilidad De tener alguna monedita Y poder ahorrar o algo así Todo me lo voy gastando Y me gustaría también dejar de fumar el cigarro Dejar de fumar cigarrillo Y Lo más que todo La inseguridad Me siento muy inseguro Al estar con una mujer O algo así Por lo que tengo tantos defectos En mi cuerpo No me siento seguro De mí mismo Y soy muy resentido Y soy muy resentido Hacia las mujeres Aunque de ahí ganas Hacia de una ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues La verdad no Más que todo Lo de la inseguridad Me siento muy inseguro ¿Tiene miedos? ¿Miedos? No ¿Tiene rebuena? O de pronto O de pronto Si tengo un miedo Que perder a mis papás ¿A mis papás? ¿Cuántos papás tiene usted? Mi mamá y mi papá Ah Me hizo asustar Como dijo Mis papás Me hizo asustar Listo ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Yo, José Bueno Entonces Cierra los ojos Que vamos a hacer El ensayo Ya sabes Que es un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicomocional Espiritual Ya sabes Que es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa O emociona Ese momento De tu vida Que recuerdas Y me lo dices La última consulta Que tuve Y eso Que estás recordando ¿Qué estás recordando? Que estaba acá Otra vez Acostado Entonces Regresa A ese momento Otra vez Y vuelve Al momento De comunicación Con el tío José No, no No me acuerdo Nada Ah, como tú Estabas acordando De todo Pensé que también Te acordaba de eso No, eso Si no me acuerdo Nada Entonces vamos A un momento Que te acuerdes Voy a contar De una cinco Y me lo dices Uno Algo que Te acuerdes Dos Tres Recuérdalo Cuatro Si era de día O de noche Era de día Es de día Ya estaba terminando La consulta Con usted Doctor ¿Qué más? Después salí de ahí Y le entregué Todas las cosas Malas Que tenía En una maleta A mi papá Para que las botara Las enterrar Maravilloso Maravilloso Ahora sigue buscando Por todos los rincones De tus emociones Y sentimientos A ver si encuentras Algo más de basura Para retirar Busca por todos los rincones Pronto las groserías Porque no veo más No tengo más Ah pues si quiere tirar Esas groserías A la basura Pues aprovechemos Y a ver si tiene Todas esas Al basurero Todas esas malas palabras Barra con una escoba Todas esas Basuras Todo eso Para el basurero Que quede bien barrido Y aprovecha también Y busca Las rabias Los enojos Para que necesita eso Eso es basura Y además Son viejos Si esas rabias Y esos resentimientos Fueran nuevos Yo soy el primero Que le digo Yair guarde eso Que a la hora El día de mañana Usted tiene una pelea Con alguien Y esa rabia Ese rencor Le sirve Está nuevo Pero nosotros Sabemos que eso No está nuevo Eso está viejo Entonces ¿Para qué le va a servir Un rencor viejo? Una rabia vieja Para nada Basura Aurelio Pues que de pronto Lo vendo a un anticuario Y usted sabe Que los anticuarios Pagan muy bien Por las cosas viejas Si yo sé Eso es cierto Pagan muy bien Pero por cosas viejas Que tengan alguna utilidad Ese rencor suyo Puede tener Cien años Si quiere Doscientos Pero ¿A quién le sirve Eso? A nadie Nadie se lo va a comprar Esa rabia ¿A quién le sirve? A nadie Es que ni a usted Le sirve Y usted sabe Que es cierto Eso no sirve Es basura Rabias viejas Rencores viejos Enojes viejos La palabra Resentido Te voy a explicar Lo que significa Está formada Por dos Sentido Que quiere decir Lo sentí Sentido Lo siento Y re Que significa Repetir Volver a ser Volver a ser Reencontrar Reiniciar Retocar Resembrar Volver a ser Entonces Resentido Quiere decir Volver a sentir Lo que ya sentí ¿A qué? Sí, yo sé Yo sé que las vacas Tienen cuatro estómagos Y mastican Y remastican La hierba Que se comieron Pero eso son Las vacas Ellas sí Remastican Pero Resentido ¿A qué? Con el solo sentido Era suficiente ¿A qué ponerle el re? Entonces retiramos eso también para la basura Sí, claro Ah, claro Estoy de acuerdo con usted Para la basura con eso Todo eso Hagamos un compost Un abono Con eso Lo revolvemos con otras cosas Lo mezclamos bien con la tierra Y por lo menos hacemos yucas con eso Todo, todo sácalo No dejen nada Y la palabra Resentimiento Se forma con tres Re Que ya usted sabe que significa repetir Volver a hacer Sentí Algo que sintió Pero que ya no tiene por qué sentir Sentí Y miento Que significa mentir Decir mentiras Entonces Resentimiento ¿A qué vamos a mentir? Tenemos tos a la basura también Es mucho el compost que vamos a hacer Es mucho el abono Saque todo eso Limpia ese corazón Que quede brillante Reluciente Para que se pueda ver Ese campeón Que hay ahí adentro Es que Ese mugrero De la rabia El rencor El resentimiento Tenía tapado al campeón No se veía Con ese mugrero Entonces limpia muy bien Ahora campeón Ve profundo a otro momento En el que te sentiste mal Si era de día o de noche De noche ¿Y qué está sucediendo? Una mujer me está haciendo sentir mal ¿Y en qué forma te está haciendo sentir mal? ¿En por qué No sirvo para estar con ella? ¿No sirve para estar con ella? ¿Cómo va a servir para estar Con una mujer que lo está haciendo sentir mal? Pues ¿Cómo no va a servir Si no No sirve para nada El muchacho No sirve para nada Perfecto Usted no entendió la frase Se la voy a explicar No sirve para nada No sirve para nada Ahora Exacto Cambiemos la frase La voy a cambiar Ese muchacho sirve para nada Mire la frase No es Ese muchacho sirve para nada Para nada sirve No Y ahora mire la frase contraria Ese muchacho No sirve para nada Mire y verá que es contraria a la anterior Solo que usted no la entendió Si son Son contrarias pero son la misma Como va a ser la misma Sirve para nada Es contrario A no sirve para nada A ver Aún así no sirve Mire Pongámosle La palabra cantante En vez de nada Primera frase No sirve para cantante Que sería el equivalente A no sirve para nada Ahora cambiamos la frase Sirve para cantante No sirve para nada Porque el muchacho Es el muchacho Allá abajo El que no se para Y camina Ay Vean No yo soy No yo Sino el muchacho Allá abajo No yo Sino el muchacho Allá abajo Si El de abajo Pero es que el de abajo Es un palito Exacto Y no sirve para nada Por eso es que me tratan mal Las mujeres No Por eso las mujeres Me hacían sentir mal Si Pero yo le hago una pregunta Le hace una pregunta Y usted me la contesta Con sinceridad Usted tiene esqueleto Hueso Si Ok Tiene 206 huesos Esos 206 huesos Están metidos En un costal De piel Si Muy bien Adentro de ese costal de piel También hay un montón De tripas enredadas Si Muy bien También hay Una tripa gruesa Llamada colon Llena de caca Claro que si Claro que si Y también hay una bolsita Con un líquido amarillento Llamada orina Si señor Eso es Entonces ahora yo le pregunto Usted es un costal Con huesos Lleno de tripas Con caca Por dentro O usted es un espíritu Un costal de tripas Con huesos Eso es usted Un costal con tripas Si Si claro Porque es lo que soy No Entonces yo con quien Estoy hablando Con cual de los huesos Estoy hablando yo Con cual de las tripas No Estás hablando Con toda la fusión De todo eso No Vea se lo voy a preguntar Distinto Imagínese un jeep De esos que hay allá En su campo En su tierra Un jeep El jeep Tiene un chofer Un conductor Yo pregunto ¿El chofer es el jeep? No Exacto Ahí si nos pusimos de acuerdo El chofer no es el jeep Igual que usted No es ese costal con huesos Ese costal con huesos Es el vehículo En el que usted se mueve Se moviliza Pero usted no es el costal con huesos Igual que el chofer no es el jeep Ahí si me entendió Si señor Entonces Aurelio Lo que está fallando aquí Es el jeep Exacto Lo que está fallando aquí Es el jeep Y se puede arreglar Claro Es que todo jeep Se puede arreglar Pero es el jeep Que quede claro El chofer que culpa tiene Que el jeep Se meta a un pantanero Y le debo llegar a salir El chofer que culpa tiene Que el jeep Se le daña un pistón El chofer que culpa tiene Que el jeep Se le haya roto la carpa Una cosa es el jeep Y otra cosa es el chofer Una cosa es Jair Y otra cosa es costal con huesos Bueno entonces Jair Tiene que sufrir No, el no En ninguna parte dijo Que el chofer tiene que sufrir Porque el jeep Tiene problemas En ninguna parte dice eso No Vamos a preguntar al pajarito Que es lo que está pasando Porque el cerebro tuyo Se comunica con todas las células del cuerpo Con todas Y tu cerebro tiene comunicación Con el pajarito Porque el cerebro se comunica Con todo el cuerpo Vamos a ese primer momento En el que el pajarito No quiso volar Vamos a ese momento Solo me utilizaban En una relación Eso siempre Nunca funcionó No, no En las relaciones Siempre ocurre eso Alguno de los dos Se está utilizando al otro Sí, pero nunca funcionaba Y aún así Ella estaba ahí conmigo Claro Por interés ¿Cuánto vales? No me importaba de pronto Sí, pero es que Esa fue distinto Yo pregunto Voy a preguntar ¿Era tu enamorada O era una prostituta? Enamorada Muy bien Ella estaba enamorada ¿De qué? ¿Del costal con huesos O de lo que tú eres? ¿No lo sufriste? Del costal con huesos No lo supe ¿Cuánto tiempo estuvo usted con ella Que no lo supo? Tres años y medio Muy bien Quiero hablar con ella ¿Cómo se llama? Yo no quiero hablar con ella Ah, bueno Usted y yo tenemos razón ¿Tenemos razón? No, ya Yo ya le doy la razón a usted Ella no merece Que usted le dedique tiempo Porque ella estaba Era por su pajarito No No estaba por eso Estaba por el interés Ah, imagínese Ni siquiera por el pajarito Porque si ni siquiera sirve Ah, no, no Entonces Cierra de una vez ese capítulo Cierra ese capítulo Como hace el campesino Cuando está sembrando Que le echa tierra a eso Échele tierrita a eso usted también Cierra ya ese capítulo Ya estaba cerrado Desde hace rato ¿Esto por qué se volvió a abrir? Por el tema del pajarito Ah, entonces quiere decir Que no estaba sanado Completamente el pajarito Ahora sí Aprovechando que tú eres espíritu Y no eres ese costal con huesos Y como espíritu Tú puedes viajar en el espacio Y en el tiempo Porque tú eres espíritu Ese cuerpo Es solamente el jeep Que tú tienes en esta vida Para desplazarte De un lugar a otro Entonces Deja que tu espíritu Te lleve alguna vida Que tenga relación Con eso Alguna vida En la que ha sido hombre O haya sido extraterrestre Viaja profundo Muy profundo Encuéntrala Alguna vida En la que te haya sucedido Algo en el pajarito Puede ser una época Muy vieja Puedes haber sido Un gladiador romano Y a lo mejor En una de esas peleas En uno de esos combates Con esa espada El contrario Deja que daño a tu pajarito Bueno, un combate Puede ser un pez Puede ser una tortura Fue una tortura Muy bien Vamos a ese momento Y observa Si ayer eras joven O eras viejo No lo sé Muy bien Observa Si eras tú El que estaba torturando O era ti El que torturaban Porque pudiste Haber sido tú El que torturaste A otra persona No lo puedo ver Aunque no lo veas Siéntelo Encuentra Encuentra si fue a ti Que te cortaron el pene O fuiste tú Que se lo cortó a otro Creo que fue parejo Ajá Estaban en un combate Por sobrevivencia Por sobrevivencia Era por sobrevivencia Era una época vieja Sí ¿Allí tú eras indígena? No Continuar escribiendo Todo lo que está sucediendo Era un soldado Yo era un soldado Era un soldado Era muy antiguo Como eran tus armas Y las de Espadas Teníamos espadas ¿Y tienes miedo Allí en ese combate? No Todos eran del mismo grupo Todos somos del mismo grupo ¿Y te hieren a ti O tú hieres al otro? No Vamos por igual Y aún así seguíamos Vamos por igual Estamos heridos Pero seguimos ¿Y a pesar de estar herido ¿Quieres seguir luchando? Sí Puesto el advierto de una vez Uno de los dos va a morir Uno de los dos Los dos no pueden ganar Si los dos ganan Quiere decir que los dos mueren Mira qué paradoja Si los dos ganan Quiere decir que cada uno mató al otro Pero si cada uno mató al otro Quiere decir que los dos murieron O sea que los dos perdieron ¿Qué paradoja? Los dos perdimos Los dos perdimos Ahora que te das cuenta Que los dos perdieron ¿Lo perdonas? No Entonces ¿Quién lleva en el alma Esa rencor? Porque inició todo Sí, pero él lo inició Y usted lo puede terminar Y sin embargo usted dice Que no lo termina Que usted sigue con el rencor En su alma Entonces ¿Cuándo va a terminar? Mire que allí pelearon Hasta morir ¿Qué ganaron con eso? Usted mismo reconoce Que los dos perdieron Entonces tú sigues con ese rencor ¿Cuántas generaciones? Envenenando tu alma ¿Cuántas? Hasta que el otro también envenene su alma Entonces los dos pierden Mire y verá que ninguno Otro gana Entonces Si supongamos que él empezó Usted puede terminar Y así ya la cosa queda justa ¿Tú lo perdonas? Sí Listo, perdónalo Y perdónate también a ti mismo Por haber demorado tanto Terminar algo Que hubiera podido terminar Desde el principio Porque para una pelea Se necesitan dos Mínimo Si no hay dos La pelea termina No puede seguir ¿Cómo va a seguir Si es que no hay dos? Y para una pelea Ni tan dos Entonces perdónate tú también Y ahora busca en alguna otra vida Algún otro suceso parecido Viaja profundo Encuéntrala porque tú eres El guerrero del espacio y del tiempo Puedo haber sido en el planeta Tierra O en otro planeta diferente O en otro planeta O en otro planeta Andaba en un carrito. ¿Voy en un carrito? Sin piernas. Solo con un abdomen hacia arriba. Y con un manto blanco. Arrastrándome con las manos. Mira que tan valiente eres tú. Sin piernas y aún así te movilizas. ¿La gente te trata bien? No. No asustaban. ¿Los perdonamos a todos esos ignorantes? Ignorantes. Usted sabe que son ignorantes. Usted sabe que no saben lo que hacen. ¿Los perdonamos a todos? Sí. Me parece muy bien. Perdónalos a todos. Perdona a todos esos son bambicos porque no saben lo que hacen. ¿Los perdonan? Llénalos de amor. No se puede. Tienen un corazón ciego. Bueno, son ciegos. A ti te faltan las piernas, pero puedes ver. Ellos tienen piernas, pero tienen corazón ciego. O sea que todos ustedes son menos válidos. Unos de las piernas, otros del corazón. Pero es más importante tener corazón aunque no tengas piernas. ¿De qué les sirve a ellos tener piernas si no tienen corazón? Viendolo bien, son más desválidos ellos que tú. Son más menos válidos. Entonces, perdona a todos esos menos válidos. Sí. Me parece muy bien. Perdona a todos esos menos válidos. Por favor. Por favor. Que los perdona. Yo los perdono. Ahora coloca mucho amor en ese corazón de Yair. Coloca mucha seguridad. Y ahora con ese amor, con esa seguridad, ve profundo a otra de tu vida. En las medidas anteriores. ¿Qué contrastes? Daños, destrucción, caos, mundo oscuro, muchas muertes, con una sultana negra, caminando por un desierto, animales muertos, personas muertes, árboles secos, todo en ruinas, pocas almas. Mira el resultado de la guerra, mira lo que produce la violencia, míralo. Ahí está el resultado del rencor entre los hombres. Todos mueren. Nadie gana. Los rostros de las personas son horribles. Todos usan sotanas negras. Andan en un mundo, en un limbo, donde solo hay arena y perdición. Una oscuridad bajo la tierra. Aprovecha ese momento de la existencia para que hagas un balance. ¿Qué debes aprender de eso? ¿Qué enseña eso a tu espíritu? Que el rencor no es bueno. El odio tampoco. El odio no es bueno. La rabia tampoco. Y la rabia tampoco. Solo me lleva a un vacío. Solo lleva al vacío. Entonces, aprovechando esa enseñanza, retiras esas emociones de Yair, la rabia y el odio. Sí. Listo. Entonces hazle una limpia total, completa. Retírale eso de su alma, de su corazón. Y en ese espacio que queda libre, le pones seguridad, le pones confianza, le pones amor a sí mismo. Ponle cosas bonitas. Y si le puedes mejorar ese costal con huesos, ese jeep se lo mejoras. Le arreglas la palanca, los cambios, el freno, le ajustas la aceleración. Le lubricas el pistón. Hay cosas que no se pueden arreglar. Ah, no importa. Entonces, al fin y al cabo eso es temporal. Ese jeep en cierto momento lo tiene que entregar. Porque ese vehículo es temporal, es pasajero. Es para cumplir una misión terrícola. Le arregla lo que se puede arreglar. Lo otro que lo acepte y entienda que eso es pasajero, que eso es temporal. Que eso es prestado para la misión. Que él haga lo mejor que pueda hacer con ese jeep. Que lo que él antes estaba tratando de hacer con la palanca, ahora lo haga con el motor, con el corazón. Entonces, ponle un motor bien poderoso. Un corazón que ruja en ese cuerpo. Un motor que le dé mucha energía a ese vehículo, a ese jeep. Si alguna mujer le pregunta, oye, ¿y cómo tiene la palanca? La palanca es regular, pero tengo un motor de plena potencia. Y ahora viene la pregunta, ¿qué es más importante? ¿Alguien que te valore por tu palanca? ¿Alguien que te valore por tu motor? ¿Alguien que te valore por tu motor? ¿Alguien que me valore por mi motor? Entonces, ponle mucho amor en ese motor a Yair. Que sea el Yair con mejor motor de todo Santander. Tierra de santos con nombres raros. Está Gil. Y como es santo, San Gil. Está Tander. Y como es santo, Santander. Pero con ese nombre Tander sí mataron al muchachito. ¿Cómo es que lo ponen Tander? Entonces, ¿ya le pusiste bastante amor propio, bastante seguridad, bastante confianza a Yair en ese corazón, en ese motor? Sí. Muy bien. Yair tampoco quiere volver a fumar. Él quiere que a partir de hoy el olor del cigarrillo, del tabaco, le produzca náuseas, asco, fastidio. Entonces, cámbiala en las neuronas lo que tengas que cambiar. Retira lo que tengas que desconectar. Úne lo que tengas que unir para que a partir de hoy el sentir olor al cigarrillo le dé asco. Le traiga a la mente como un animal podrido con gusanos y destilando un líquido pestilente, gas, asco. Que con solo sentir ese olor a ver a alguien fumando. Yair sienta repudio, rechazo, asco, fastidio, podrido, gusanos. Entonces, cambiala en las neuronas lo que le tengas que cambiar. Y donde estaba el cigarrillo, ahora le pones seguridad, le pones confianza, le pones paciencia. Lo nombras apóstol de la ciencia de la paz. Paz, ciencia. Entonces, a partir de hoy, oficialmente queda Yair nombrado apóstol de la ciencia de la paz. Aquel sentimiento que él tenía en contra de las mujeres, ¿se lo retiras? O le dejas un poquito para que haga un llavero de recuerdo. ¿Qué culpa tienen las mujeres de Donotere Paharit? Ella no tiene la culpa de eso. Pero sí ser malas. ¿Ah? Pero sí ser malas. Exacto, ya no son malas. Sí, son malas. Vea, le voy a probar que no son malas. Se lo voy a probar. El otro día fui yo a San Gil y era Semana Santa. Y yo me quería confesar. Entré a la iglesia, busqué al padrecito. Y nos sentamos ahí en el confesionario. Y le dije, padre, me acuso de que he estado con mujeres malas. ¿Y sabe qué me dijo el padrecito? Pues muy bobo, mijo, porque las hay muy buenas. Tanto que un amigo mío que canta tangos me dijo, no hay mujeres malas. Muéstrame una mujer mala que yo le encontraré algo bonito. Y tienes toda la razón. Sigue cantando tus tangos, tienes toda la razón. No hay mujeres malas. Si uno les busca, les encuentra algo bonito. Entonces, usted también se va a ir a confesar con el padrecito. Es el que se hace ahí a la entrada de la iglesia. Ahí en San Gil. Si quiere, búsquelo. Y usted también se puede confesar, padre, me acuso que he estado con mujeres malas. No puedo estar. Porque no puede estar. Es que, ¿quién dijo que el que está es el pajarito? ¿Quién dijo que es el jeep el que está? No, el que está es el chofer, el conductor. Y además, yo le hago otra pregunta. ¿A usted ya le enterraron el pajarito, ya lo desahuciaron, ya lo mataron? No. Entonces, ¿por qué lo está enterrando antes de tiempo? Si a usted todavía le faltan 63 años. Le faltan 63 años. Y ese pajarito no se ha muerto todavía. El día que se muera lo enterramos. Lo que pasa es que había alguna mujer que te estaba valorando por el pajarito. Y eso sí es distinto. Pero yo pregunto. ¿Tú eres pajarito? ¿O tú eres corazón? Entonces, ¿cuál es el problema? Simplemente no has encontrado a la mujer que te valore por el corazón. ¿No la has encontrado todavía? Usted sabe que hay mucha gente que se las da de saber de carros. De saber de jeeps. Y usted mira a ver. Y muchos no saben ni lo que están diciendo. No tienen idea de lo que es un embrague. No tienen idea de lo que es el clóx. No tienen idea de lo que son las pastas de frenos. Y se las dan de saber mucho de jeeps. ¿Y no saben qué es la doble? Pregúntele. Vea, ¿usted sabe qué es la doble? ¿Cómo así que la doble? ¿Qué es eso? Ah, ¿para subir por la montaña? ¿En el jeep? Ah, no, yo no sabía. Entonces, muchos se las dan de saber de hombres. Pero háganles preguntas a ver si saben de corazones. Y no tienen idea. Entonces, las perdonemos a todas las que no saben de corazón. Perdonémoslas a todas. Entonces, ahora sí retiras ese sentimiento que antes tenías de las mejores. ¿Por qué? Porque el padrecito ahí de San Miguel dijo que hay mujeres muy buenas. Simplemente no hace contra todavía la que es. Dile al corazón que la busque. Lo que pasa es que usted ha puesto el pajarito a buscarla. Y el pajarito no sabe de buenas mujeres. El pajarito puede que tenga mucha experiencia en vaginas. Experto en vaginas. Pero no tiene idea de lo que es un corazón. Igual en algunas. Tiene unas vaginas expertas en pajaritos. Pero ignorantes completas en corazón. ¿O no? Sí. Eso. Entonces, perdonamos a esas vaginas que no saben de corazones. Sí. Perdonémoslas a todas. ¿Qué más quieres perdonar? Hoy que empiezas nueva vida. Tus últimos 63 años. ¿A mí? Sí. Me parece muy bien. Aplausos. Felicitaciones. Entonces, perdónate. Por tanto, hoyo y rencor que mete en mí. Me parece muy bien. Imagínese poniendo en ese motor rabia, rencor. En vez de ponerle la mejor gasolina, el amor. Ahora sí vamos a saludar al tío José. José, estoy aquí con tu sobrino. Y te hago una pregunta que acostumbro. ¿Tu sobrino es inteligente o es tonto? ¿Inteligente? Es inteligente. Entonces, dígaselo. Porque su sobrino inteligente tomó hoy unas decisiones inteligentes. Felicítalo. Felicidades, Jair. Felicidades, Jair. Muy bien. Lo estás logrando. Me parece muy bien, José. Ponle bien alto la autoestima a Jair. Lo más alto que puedas. Más alto que el Chicamocha. Más alto que el reino de Dios. Bueno, yo no sé dónde es el reino de Dios porque yo no conozco ni siquiera a Dios. Pero sí, póngale bien alto esa autoestima. Lo tiene hasta donde yo estoy. Sí. Muy bien. Eso sí me parece. Entonces, José, ¿consideras que tu sobrino ya está listo para regresar y comenzar ahora mismo su nueva vida? Sí, ya está listo. ¿Te encargas tú de despertarlo bien feliz, bien positivo, bien motivado? ¿Sí o sí? Claro que sí. Listo, José. Entonces, procede a despertar a tu sobrino. Buena suerte, sobrino. Buena suerte. Entonces, gracias por ver el al Sweet gotta dread Uhhh!!! Eseständ repentino significa comienzo de nueva vida. Parece que sí. Cierre el volumen. Que день. Lleva la cabeza. Ay, sí. Price tomas. cierra los ojos que va a quitar ese dolor ciérralos ahora voy a contar de uno a tres y con cada número iré pasando mi mano espiritual por tu cabeza retirando el dolor no lo necesitas al llegar a tres daré un golpe con las palmas de mis manos y abrirás los ojos sin ningún dolor uno, lo estoy retirando lo estoy retirando, está saliendo, está saliendo dos, lo sigo retirando sigue saliendo, sigue saliendo, sigue saliendo, sigue saliendo preparado que va a salir por completo está saliendo, está saliendo, está saliendo tres, salió ya me siento mejor muy bien maravilloso entonces te hago la pregunta que le veo a todos los campeones que se sienten bien permites compartir la experiencia con otros campeones claro que sí bueno entonces me despido hasta luego doctor, muchas gracias adiós 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 Gracias por ver el video.